¡SUSCRIBETE! Morirás como un perro, abandonado por todo el mundo No malgastes saliva, comisario, no diré nada ¿Qué esperas? ¿Que Momon mueva el culo para sacarte de aquí? Me llamo Sersute ¿Y tú cómo te llamas? Momon, ¿qué vas a hacer por Sers? No moveré ni un dedo, ya no Te he dado mi palabra Es nuestro compañero, no dejaremos que se lo carguen en la cárcel Esto es serio, ya no podemos hacer nada Si no tienes huevos, dilo ¿Por qué haces esto por Sers? Porque es como un hermano para mí Por los lioneses ¡Por los lioneses! Cumplí 30 meses de prisión por ti Los cumplí porque te quería ¡Al suelo, Yalu! Cuidado Ahora no sé si lo soportaría Si no hubiese hecho nada, jamás me lo habría perdonado Inactivo o no, sigues siendo un delincuente Momon No te dejaré respirar Te amargaré la vida hasta que me entregues a tu amigo Y ese día lo perderás todo Tu mujer, tu casa, tus hijos, tus nietos Y no creo que seas capaz de soportarlo Hay una cosa que debes saber, comisario Si un día perdiera todo esto No me quedaría mirando No me quedaría lo 없다 Si un día dejé de buscar, no me quedaría LAS